¡Suscríbete! Sabíamos lo que nos jugábamos, que era un partido vital y bueno, creo que hemos salido desde el principio y no se nos ha merecido la victoria desde que hemos salido. Sí, uno de los mejores, sí. Habrá alguno por ahí también que hemos hecho buen juego, pero bueno, sobre todo se ha traducido el juego en goles también e incluso alguna ocasión más. Rubén está como siempre. Rubén no tiene más. Rubén ha marcado goles siempre, los va a seguir marcando y para nosotros es vital. Ahora mismo sos líder, ya la idea es intentar firmar lo que estás haciendo en casa respecto a la comida fuera. Sí, hoy a disfrutar un poquito ahora de la victoria y la semana que viene y empezar a preparar durante toda la semana otro partido que es muy importante, contra las palmas, fuera de casa y a dar esta imagen sobre todo. Tantísima apetica en la grada que les faltáis y regaláis a todos y lleváis además el nombre de vuestras parejas, vuestras madres, vuestras madres, vuestras hijas. Sí, nombre también, pues bueno, el Día de la Mujer para nosotros es muy importante el apoyo en el día a día y pues bueno, es una victoria también que va para ellas. Vale, gracias. 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 Gracias.